es el lujo con la política, porque en la política va la vida, en el fútbol y en la religión no. Exactamente, ahora, Leo, ahí me tocaste un tema que los periodistas, yo soy comunicador, no soy periodista, pero los periodistas, digo, ¿se tienen que hacer cargo? No, los periodistas son como los médicos, como los locutores, como los músicos, no todos los músicos tocan lo que quieren, y van porque necesitan cobrar, van a un casamiento, tocan en una fiesta, después lo llama Charlie para que esté atrás y no lo mire nadie, eso sucede como hay otros que son muy exitosos, tienen que trabajar, tienen que comer, y hay mucha gente que está muy bien, en Intratables, ahí tenés como 10, que es gente que puede pagar un lindo alquiler, o capaz que hasta es propietario, tiene un auto, puede cargar, se van de vacaciones, y eso hay que mantenerlo muy feo, en un banco sí puedes hacerlo, pero en un canal de televisión no, no, esa gente tiene que vivir del periodismo, y el periodismo es nefasto, como nefasta es la medicina. Tienes que defender a Macri, digo, ¿eh? Tienes que defender a Macri. Bueno, para eso tenés argumentos, si está ese viejo cuento que el periodista, que restine, está recibido, y va a una redacción, y dice, bueno, quisiera yo trabajar, pero lo tengo que probar, a ver, siéntese en esa computadora. Bueno, ¿qué le escribo? Escríbame un artículo, ¿sobre qué? Sobre Cristo, a favor o en contra. ¿Vos podés decir? Claro, este es un viejo chiste, que te hay que decir, el periodismo puede escribir en contra o a favor de Cristo también, si querés. Puede haber un relato siniestro de Cristo. Bueno, eso es una forma de relatar una realidad y cambiarla. De hecho, la Biblia es un manuscrito que es testimonial, periodístico, de lo que dicen, que dicen, que me dijeron, que pasó hace 150 años. Bueno, es un relato. ¿Y cómo hacemos contra eso? Bueno, no se puede hacer nada, porque hay que entender, esa gente tiene que vivir, necesita ese sueldo, y no va a cambiar, y aunque en la mesa de Navidad putee contra Macri, él está contratado para hablar a favor de Macri, de no estar a Cristina, y por ahí están los vilautas. Y hay que comprenderlo, hay que entender. Y si la nata quería ganar 10 millones de dólares después de haberse fundido varias veces, tiene todo el derecho de cambiar el discurso, porque no es un sacerdocio, no sé si me entiendes. No es un sacerdocio. Lo que yo tengo que saber es que no le tengo que creer, porque ese hombre está por la plata. Yo no le tengo que creer. Por la plata baila el mono. Yo le puedo creer a Víctor Hugo Morales, que es un hombre que cuando yo estaba en Spor 80, en el año 86, ya ganaba 70 mil dólares por mes. Víctor Hugo Morales, no sé dónde la tiene, pero tiene millones de dólares. Y lo ha dicho, lo ha dicho. Pero claro, entonces, sí se puede cagar en todo y decir lo que piensa. La nata estaba muerto. Hace siete años estaba en el Canal 26 junto al Euco. Vos muertos de hambre que dejaron a un tendal de gente sin sueldo, sin plata y en la calle. La nata era un muerto de hambre, de buen vivir. Siempre le gustó. Había sacado la revista Ego en algún momento, las lapiceras Montblanc, los Mercedes-Benz, la ropa de Armani. Le gusta todo eso. ¿Y por qué no? Si a mí también me gusta todo eso. Claro, claro. Pero entonces estaba muerto, consiguió venderse al enemigo. Total, soy periodista, lo puedo hacer. Pero yo, porque soy periodista, soy bueno y soy justo. No, soy periodista, como los médicos. ¿Cuántos médicos hay que en vez de vagotes recortan Roemer? Total. Porque Roemer lo manda a fin de año a un crucero. Se van a hacer, claro. Sí, lo mandan gratis a los mejores hoteles para los, ¿cómo se llaman los cursos? Eso que hacen. Van todos los visitadores médicos y le dicen, che, tomá esto. Ahí está. Y le regalan una buena Montblanc. Entonces, bueno, yo receto Roemer. Te mando estudios. Te mando a hacer estudios siempre porque ahí hay una cometa de las prepagas. Leo, Jorge Lanata le sacó la careta al verdugo. Jorge Lanata fue el culpable de que nosotros nos enteremos que era el grupo Clarín. Sí, claro. Y fue fenomenal. Sí. ¿Cómo vos después podés cagarte literalmente en eso? Bueno, como también se puede cagar, yo estoy mostrando ahora, esta noche sale en Periodismo de Periodistas, cuando él dice, ¿hasta cuándo nos van a seguir diciendo y tomando de pelotudo diciendo que siempre hay que hacer un sacrificio? ¿Cuánto hace que están diciendo hay que hacer un sacrificio? Son una manga de hijos de puta. Y después lo ves en lo de Mirta y dice, bueno, si queremos, tenés que hacer un sacrificio. Lo dice él mismo. Pero tenés que entenderlo. Yo entiendo eso. Lo que no tengo que hacer es creerle. Claro, es creerle. Es creerle. Ahí tenemos que picar. Es una falsa religión. Vos creés que Cristo vino en base a la unión del Espíritu Santo con María. No le haces daño a nadie. Ni soy yo. Yo soy un pigmeo para juzgar eso. Claro, claro. Nada. Y si vos creés que Boca es el mejor del mundo, créelo. No le haces daño a nadie. A los hongos te pelearás en un café. Claro, nada más. Pero creerle a un periodista que influye sobre vos. No, ese tipo está ganando plata como gana plata un taxista. Claro, vos ni le importás, macho. No le importás. Ahora, Leo, tuvimos la posibilidad de...